Como siempre, amabilidad con el gran pintor que tiene Villa Carlos Paz, con algunas complicaciones personales. Un amigo de la casa, del asiento 3.1 de Impacto Deportivo, el señor Omar Acosta, ya mismo lo saludó y me lo presentamos. Omarcito, querido, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Anu? Acá andamos. Bien, bien. Podemos decir, bien. Me hace reír sin ganas. Amigo, contame un poco la actualidad, el presente, ¿qué está pasando por el Saladillo? Sabiendo que hoy vos sos la cabeza visible, pero tenés un gran grupo de trabajo trabajando ahí con cuerpo técnico, con algunos dirigentes que trabajan y ponen el lomo para que Sportivo Rivadavia siga creciendo en todo aspecto. Tengo una príncia para darte mano. ¿Ya? ¿Así de adelanto? De adelanto y no es muy buena para lo que te voy a contar, porque, bueno, ¿para qué vamos a demorar un tanto? Mirá, yo he hecho un paso al costado del club. Ah. Yo no voy a seguir estando en el club. Ahora están armando una comisión nueva. Sí. Y, bueno, más o menos en 30 días va a haber nueva dirigencia. Ah, no lo sabía, bombazo. Y la verdad que sí. ¿Ya la decisión, no hay marcha atrás? No, 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 no. Yo ya decidí porque me está trayendo... En realidad, viste que estuvimos haciendo un gerenciamiento, lo del gerenciamiento no fue bueno. Uh-huh. Pudimos, bueno, se terminó, todo bien, no había ningún problema, pero a raíz de eso me ha traído muchos dolores de cabeza y, la verdad, no me quiero enfermar. Ajá. Y decidí hacer un paso al costado. Bien. Hablé con la gente que está de la comisión, la gente que estaba conmigo, y dijeron que yo me iba, también se iban, y, bueno, está al frente, bueno, está la gente que va a agarrar el club nuevamente, que está con la gente de su comisión de bochas y demás. ¿Y qué va a pasar con el fútbol? No, no, van a seguir, Pósito Pereira en frente, ahora. ¿Quién? El pollo. Ah, Raúl, Raúl, el pollo. Raúl. Está Raúl, está coordinando todo, o sea, todo va a seguir normal, el club va a seguir, está bien así. Lo bueno es que, bueno, yo tomé esta decisión porque realmente he tenido... Es muy triste porque... Sí, 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 te entiendo. Hace cuatro años que estoy en el club, estuve dos grandes años como técnico, espectacular, momentos muy lindos, muy agradecido del club, de los pibes, la verdad que hemos trabajado fuerte, lindo, pero, bueno, te desgasta y hay momentos que hay que hacer un cambio, ¿viste? Y los cambios a veces también son buenos. Para el club le puede servir. Yo creo que la gente que va a agarrar va a continuar con lo que se estaba haciendo, o mejor. Ya te digo, el gerenciamiento no funciona, pero hay gente que puede seguir trabajando. Yo estuve trabajando en el club sin nada, sin que venga gente de afuera y ponga plata, y el club funciona. Así que... Así que, bueno, con mucha tristeza te cuento esto, que para vos es una primicia, no se ha hablado, no le hemos dicho a nadie, pero, bueno, es esto. Nada más. Bien. Me dejas medio congelado. Me imagino. Sí. Imagina, cuando le cuente a mano... Ya, Omar, hoy por hoy no sos más el presidente, entonces ya está entrando la nueva comisión. No, no, ya no soy más el presidente. Ahora, yo ya no estoy en el club, pero ya entregué todo ahí, y bueno, quedan unos últimos detalles de cambio de comisión, no más, pero lo que corresponde, y no, y ya va a entrar otra comisión. Bien. Y en lo personal, conociéndote, me parece que va a picar bichitos para volver a dirigir en algún equipo de Carlos Paso, todavía no. Lo estoy pensando, sí, pero me quiero tomar... Algunos meses. Me quiero tomar por lo menos unos días, voy a buscar algo, sí, voy a buscar para dirigir, seguro. Sabes que tengo que estar metido dentro del... del deporte, voy a estar seguro. Así que bueno, hoy por hoy he decidido por lo menos un mes parar en todo, controlar lo mío, el tema salud, porque me estaba trayendo problemas, y bueno, primero que todo vamos a ver el tema salud, pero sí seguir con el deporte en algún lado. Hoy por hoy, como te digo, me voy a tomar un mes de descanso y para pensar bien y ver cómo sigo. Tampoco tengo cerradas las puertas con el club, lo que pasa es que ya es momento de cambiar. Bien. Bien, bien. ¿Y dirigir la primera de Rivadavia, por ejemplo, no? Bueno, hoy no. Hoy no. No, hoy no. Hoy no, no. Entonces, supongo que, bueno, si no me equivoco, Pollo va a estar Pollo ahí. Sí. Y bueno, veremos con quién se acomoda. Claro. ¿Te da lo mismo dirigir primera división, una primera categoría, por ahí, sumarte algún algún club con inferiores? La verdad, no tendría problema de sumarme a una categoría con inferiores. Hoy por hoy no tendría problema. Bien. Prefiero una primera, pero no tengo problema tampoco con inferiores. Yo lo he hecho muchos años en el club con Paz. Sí. Y acá, en el club, cuando no dirigí primera, también estuve dirigiendo inferiores, a veces. Así que, no tengo problema. Si te voy a elegir algún club, porque conocés y mucho, ¿qué me decís? Porque tenés capacidad para dirigir en todos lados. No te escuché apenas la pregunta de entrada. Si tenés algún club en especial para volver a dirigir o te da lo mismo sabiendo que tenés mucha capacidad para eso. No, no estuve pensando en ningún club en particular, realmente. Me gustaría estar algún club importante de acá, de la liga. Pero, bueno, no estuve pensando en eso muy reciente todo esto y no lo estuve pensando porque estoy pensando tratando de poner la cabeza en frío y analizar los pasos de seguir. Bueno, amigo, no te molesto más, te iba a hacer una serie de preguntas del Saladillo, pero ya no va. No, tengo poco para contestarte. Claro, claro, claro. ¿Y quién es el nuevo presidente? ¿El Pollo? No, Pollo no, Jorge... ¿Pucheta? ¿Pucheta? En la comisión, mirá, no sé, pero está Pucheta, están hablando, está Pucheta, está Magri, está Mendoza, Carlos Mendoza, está Villalobos, viste, hay varios, están armando ahí la comisión entre ellos, viendo, están en conversación, yo estuve en conversación hasta hace dos, tres semanas, y después ahí desistí y dije que daba un paso al costado. Y bueno, ¿qué están? Si querés, yo el que te puedo pasar que está a cargo del deporte en sí ahora es Raúl, espera, ir a Pollo. Con Pollo, sí, sí, lo tengo el contacto. Si tenés el contacto, contáctete también, así él te va a contar cómo están las cosas, volviendo a los entrenamientos y demás y preparándose para que pronto, creo que pronto larga la competencia. Sí, 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 el 14 de agosto. Claro, así que bueno, sí sé que la primera está entrenando, bien, no sé las inferiores. Omarcito, cerrando la nota, agradecerte por supuesto por la predisposición, por salir al aire en un día complicado para vos, y qué le decís cerrando la entrevista, porque después la vamos a compartir en redes sociales seguramente, y mañana también sale en Next TV en la Villa Deportiva. Algunas palabras dedicatorias para la gente, sobre todo la gente, ¿no? La gente que deja el lomo, que deja la vida por Esportivo Rivadavia. Bueno, yo te digo, de mi parte las palabras que te puedo decir no alcanzan para para que me emocione. Bien, sí, sí, sí. ¿Sabés lo que pasa, Omar? Yo te lo voy a decir y también se me pone la piel de gallina. Vos le metés mucho, así como le metemos mucho, le metiste mucho corazón en esos cuatro años a Esportivo Rivadavia y dejaste diez mil veces, muchas veces, dejaste tiempo de estar con la familia y estabas ahí en el club, ¿entendés? Yo lo veo así. Sí, sí, uno deja, uno deja todo. Yo soy esa persona que dejé la familia, dejé mi vida por el club, no tenía sábado, no tenía domingo, no tenía día de semana, he dejado tiempo de mi trabajo, de mi vida personal por el club y todo lo hice de corazón con la mejor forma y con todas mis ganas. Bueno, hoy me toca irme y como te digo, no tengo más que palabras de agradecimiento para con el club, con mucha gente del club, la gente que me acompañó en la comisión, tuve dos grupos, un grupo estuvo primero, una parte se fue, pero fue espectacular y después tuvo otro grupo y realmente ya te lo digo, y después la gente, los chicos del club, los chicos, los papás, más que palabras de agradecimiento para todo ello, porque siempre me acompañaron, siempre fui escuchado, la gente me sintió, la gente siempre estuvo conmigo, hemos tenido épocas lindas, divinas, grandes momentos, y después tuvimos años, dos añitos medio flojos, en la parte deportiva, por decir, en resultados, no en lo que es trabajo, de formación, y eso siempre lo hicimos a full, y los papás siempre estuvieron, respondieron, y como vos mismo lo dijiste, todos los que hemos estado trabajando, y los que siguen trabajando, y demás, dejamos mucho por estar en el club, y bueno, por eso te digo, más que palabras de agradecimiento, para el club esportivo Río de Avia, la verdad que, y lo llevo en el corazón, y bueno. Amigo, mil gracias, te dejo descansar tranquilo, cuídate mucho, y gracias por el apoyo incondicional, abrazo grande. Dale Manu, nos estamos hablando, y bueno, saludos, y esperemos seguir en contacto. Sí, por supuesto, por supuesto, contame alguna novedad, si agarrás algo en estos meses. Vos sabés que, ya volveremos al ruedo, así que seguiremos conversando. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Dale.